y al Estado de Derecho, y que no estamos dispuestos a aceptar que los pobresistas utilicen el poder que les hemos dado para que nos representen, para salvaguardar sus intereses políticos, por ejemplo, de los del país. ¿Esta sería una única iniciativa o tienen planeado hacer alguna otra actividad en la semana? Bueno, la idea es canalizar la indignación de la opinión pública, por eso es un tipo de militanza, somos todos ciudadanos, esto es un momento civil que alentina a muchos jóvenes y a mucha gente de todas partes del país. Y el objetivo es, uno, que los congresistas y los políticos entiendan que no vamos a permitir que nos atropellen de esta manera, que esas instituciones tienen que ser independientes, que tienen que renunciar todos, y que los próximos candidatos tienen que ser elegidos uno a uno, nombre por nombre, y tienen que ser gente independiente, idónea e intachable.